Los negocios locales como los restaurantes y hospedajes de Megantoni necesitan brindar un mejor servicio a sus clientes. Por ello, el tercer Procompite ha empezado a entregar algunos bienes de un primer lote, como detalló el ingeniero Edwin Pinto, residente de Planes de Negocios. Una docena de cucharillas y una docena de cuchara. Los representantes de dos asociaciones se manifestaron con respecto a esta entrega. Eloy Galloso, presidente de la Asociación Gastronómica Pura Selva, conformado por miembros de Camisea Chintorini y Saringaveni. Del mismo modo, lo hizo Rudencindo Pando, presidente de la Asociación Ama Gayaquera. Primeramente agradecer a Dios y luego al señor gerente de desarrollo económico y al ingeniero juvenal que nos han dado iniciativa de este proyecto para motivar y incentivarnos en las cadenas de gastronomía. No solo acá en Chintorini, Camisea, también en Saringaveni y Taparay. Y también agradecer a mis compañeros que siempre han puesto empeño, participación en esta cadena productiva. Y también, como le vuelvo a repetir a los señores técnicos residentes del proyecto, que siempre han venado por el bien de nosotros. Gracias a veces por apoyar o por dar beneficios a las asociaciones que realmente están emprendiendo en hoteles y en otras cadenas también. Le agradezco también a mis socios. Puntualmente hemos estado trabajando para poder lograr lo que siempre se ha querido, ¿no? Y una vez más agradecerles a todo el equipo de Procompite y tanto al señor alcalde por haber promovido a todos los que necesitan esta carrera Procompite. El coordinador del tercer Procompite, Ingeniero Juvenel Aguilar, anunció que se vienen más entregas a los ganadores y beneficiarios. Pero sobre todo resaltó que estos emprendimientos no deben parar y la municipalidad solo les da un impulso para que se desarrollen por ellas mismas. Que estamos iniciando con las entregas. Si bien es cierto, ahorita acá se está entregándose a esta asociación de pura selva, de la misma manera se están empezando a entregar en los diferentes lugares. Tenemos para la asociación de hoteleros que de aca de un rato vamos a entregar lavadoras. También de la misma manera se están entregándose pollos, se están entregándose diferentes muebles que están llegando justamente producto de esta tercera convocatoria. Solamente yo agradecer la participación de las asociaciones que son beneficiarios ahora, ¿no? Entonces yo desde acá solamente a la asociación yo suplicaría, ¿no? De que esta es una iniciativa que ustedes están empezando. Entonces esto no tiene que quedar acá. Esto que tiene que seguir y estos materiales que tienen estos electrodomésticos, en este caso las ollas, todos los enseres que sirvan para mejorar el servicio de la gastronomía. Que con esto nosotros podamos atender de alguna otra forma mejor a nuestros clientes. Sé que como distrito estamos iniciando, pero este es el comienzo. Toda asociación ha empezado, en todos los distritos han empezado de esta manera. Entonces esperamos de que en un mediano o corto plazo nosotros podemos brindar mejor el servicio. Queda pendiente las entregas de los beneficiarios de cacao, miel, madera, porcinos, artesanía, peces, entre otros.